Música Estamos vivos, estamos vivos Seguimos vivos muchachas Señal del tiempo, el final del primer tiempo suplementario A la vida Que tienen poderío allá Pero quedó muy claro Estamos vivos El poderío ofensivo que puede sacar el seleccionado argentino Vamos, vamos, vamos Argentina Vamos chachas Seguimos vivos Así lo vive Macron Los argentinos comienzan a aventar Últimos 15 minutos Lo ha ganado la Argentina 2 a 0 Lo empató Francia Argentina intentó la conectada con Messi Con Messi comienza Y así lo trabamos Y sigo Gol La posición fuera de juego Por eso me quedé en el grito El ámbito pronto, pronto, pronto Gol 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 Argentina gritale, gritale, de Messi, de Messi, de Messi, es del Mundial, es del título Mundial, es de Argentina, de Messi, de derecha, de Messi, es un cuento de hadas. Vivimos, sentimos, disfrutamos, gol Argentina, gol Argentina, gol Argentina, lo confirma, lo chequea, vamos, vamos, Messi, vamos, gritamos la derrota, gol, 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 que explote el arma, que explote el corazón, el gol argentino, el gol que puede ganar el título, en vez de el Mercedes, de los padres de Messi, en cuanto al estadio, no hay chequea, no hay barrio que vaya, sabe lo que hay, y la ilusión, la ilusión está más cerca, es un sueño que se está convirtiendo en realidad. Argentina, pesicante fuerte, Argentina, parece, es que esto de mi drag, será un nuevo campeón del mundo, hasta las lágrimas, en la tierra del fútbol, en la tierra de los campeones, en la tierra de Maradona, en la tierra de Messi, en la tierra, el sufrimiento, el sentimiento, de la emoción, de la alegría, las sensaciones que son el fútbol, nos pueden regalar, vivimos el fútbol, emocionante con el fútbol, y por un instante, es el tipo más feliz de la vida, el Messi, a los marca el camino, Argentina 3, Francia 2, Lionel Messi, el autor del gol que le va a dar el título, de la Copa del Mundo. No podemos sufrir más, si el autaro le quemaba las manos como en las que fue recién, Alexis, que yo le haría todo el partido, el pase de Montiel, creo que originalmente iba Messi, si iba Messi, ahí sí iba a ser offside, pero fue el autaro que la bajó un fenómeno, después picó, falta mucho, falta mucho, el calón impide tranquilidad en el banco de suplentes, no puedo respirar, disculpen, si no tengo claridad en este instante, para agarrar lo que estoy observando, por qué no a mí me va a doler el corazón tanto como usted, si en definitiva, sentimos lo mismo, vivimos lo mismo, pudo haber pegado en cualquier parte del cuerpo y le pegó en el codo a Monti, vamos Dibu, vamos Martínez, vamos Dibu, vamos Martínez, grita conmigo, dibuje Martínez, dibuje, vamos Dibu, vamos Martínez, Ya marcó dos goles, Mbappé, te convertís más que en héroe, en titán nacional, regional, mundial, Mbappé, Cota Cabrera, el número 10 francés, respire hondo, cruza los dedos, haga fuerza conmigo, la ilusión sigue intacta, no se me baje en el barco, haga fuerza por el ritmo, por ritmo, por ritmo, por ritmo, con la distancia. El partido está 3 a 3, con este resultado nos vamos a los penales, cuando al partido le quedan 10 minutos para el cierre. Inexplicable para el partido. Si hay posición fuera de juego, se me está nublando la vista, nos vamos a los penales, me duele fuerte el corazón como vos del otro lado de la tele. Se va a terminar el partido, la definición de la Copa del Mundo será desde el punto penal. Si es que se le lo diría. Cuidado, Mbappé, cuidado, Mbappé, la fuera, quiero dejar por ahí, no puedo hablar, no puedo explicar lo que acaba de pasar a la Messi. Vamos, Messi, vamos, vamos, la última, engancha, contiene el centro, al altado, fuera, me quiero morir. Anda de pasar a la línea. Fuerte a explicarlo, eh. Vuelta a explicar, el Dibu nos salvó la vida y en la contra, Lautaro despejó de cabeza. Habrá penales, amigos. La pelota que sacó Dibu es infernal para la Colón Maní. Estirándose, agigantándose, lo metió justo. Era la culpa para Frenzy. Y a la vuelta no le dio bien de cabeza a Lautaro, no giró bien. El cuello no llevó a hacerle ese giro completo. Era un buen desbord de Montiel. Le quedan penales. ¿Usted vio en la repetición la chance que acaba de padecer a Frenzy? ¿Ustedes vio bien? El partido fue extraordinario. Pero ¿saben qué? Somos tan argentinas que lo estamos padeciendo. Pero amigo, pero amiga. Nos quedan los penales, nos queda la ilusión. Estamos vivos y el corazón aguanta. Porque el corazón sigue latiendo. No nos importa en este momento porque todos estamos iguales. Acabamos de ver una final inolvidable. Con un equipo claramente superior. La charla del árbitro colaco. Con los arqueos. Yolís. De Francia. Y el Dibu de la Argentina. Que no haya adelantamiento. Y todo el protocolo. Mbappé ya le marcó dos goles en los 120. Los dos. Remató al palo derecho. El primero, el Dibu. Estuvo muy cerca de contenerlo. Para mí no va a cambiar el papel. Y para mí el Dibu va a contener contra el palo derecho. A ver. Vamos. Dibu Martínez. Allí va el papel. ¡Ay, qué pena! ¿Qué pasó eso? Y le metió la mano a Cangadri. Y la pudo desviargar. Pero qué cerca estuvo el Dibu Martínez. Fue al tercero. Fue todo igual. Miren ustedes. Miren ustedes lo que pasó. La manoteó. Y no la alcanzó a desviar. Qué cerca estuvo el Dibu. Ariel. Me quiero morir. A una altura y una fuerza difícil para desviar. Tres. Pateó Mbappé. Demostrando jerarquía. Y allí va Messi. Arrancó pateando Francia. 1 a 0 arriba en el marcador. Allí va Lionel Messi. Qué cerca estuvo el Dibu Martínez. Va Messi. Que le marcó un gol en los 90. Alguien Luis. La colocó suave contra el palo izquierdo del arquero. Allí va Messi. ¡Messi! ¡Gol! 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 Viva el alma al cuerpo con suspenso. Argentina. Argentina vive el corazón late. En penales estamos 1 a 1. Le dio el salto a la izquierda. Se la tocó al otro lado. ¿Cómo alguien puede estar tan tranquilo en ese momento? Paco Man. Y en vos confiamos, Dibu. El último dibujo te pedimos aquí en el desierto. Paco Man. Está apresurado a Paco Man. Vamos, Dibu. Así va. ¡Gol! ¡Dibu! ¡Dibu! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ese Dibu! ¡Ese es el Dibu! ¡El Dibu! ¡Ese 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 Dibu! ¡Paron más cerca! ¡Ese Dibu! Lo esperó. ¡Ese Dibu! Y fue con tanta fielza. Y se pasó con los manos. Y con el pecho. El detalle de tener el pie. De apoyo. El pie de partida atrás. Como para que no quedaran dudas. Madibala entro para patear. Alí va Nadibala. ¡Vamos! ¡Vienta la fuerte! ¡Que se encastramos! ¡Divana! ¡Argentina! ¡Arrigo el vento de la pelea! Con más suspenso necesitaba obviamente que Yarís volara a un costado por donde fue, por donde entró, al medio abajo ¡Vamos! 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 Que viene embarcando toda Inglaterra y que tiene la alta tensión ante la multitud de Argentina acompañando con esa energía igual que, mostrándole lucha argentina, la pasión y el sentimiento al mundo entero detrás del arco de Tim Martínez que ya contuvo un penay, se pasó con la mano y le pegó entre el pecho y el cuello ¡Vamos! 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 ¡Grande! ¡Grande Argentina! ¡Grande! ¡Que sé que está! ¡Muchabajo! ¡Había que creer! ¡La iniciada Argentina de fútbol! ¡Más en la caca nunca! es tan inmenso ahí, es tan inmenso que hay que estirar la vuelta al costado y en ese plan, por centímetros afuera de Schrammery va Leandro Paredes, momento clave de la noche porque obliga a atacar todo lo que le queda a Francia vamos Leandro Paredes, momento clave de la noche para estirar la distancia, si va Paredes gol, gol, grítalo, mi amor Argentina Leandro Paredes Argentina, tu Argentina, mi Argentina nuestra patria, nuestro fruto, nuestra tierra estamos cerca de la gloria dice que no del suelo, de Paredes fuerte como hay que patearlo, convencido como hay que patearlo se lo está comiendo, a ver si se puede escuchar ahora, el Divo se lo quiere comer se lo está cerrando por delante si continúa el Divo Argentina si continúa el Divo Argentina es la campeón del mundo es la campeón del mundo con un maní para levantar se continúa el Divo Argentina es la campeón del mundo es igual que el Marilion achica la distancia a Francia pero estamos muy cerca de verdad muy bien muy bien pateado, fuerte ningún arquerón muy pocos arqueros se quedan parados en ese momento si convierte, gana Argentina es el penal soleado por cualquier pime que arrancó a jugar los bandidos en el barrio, en la casa, en la vereda en el pueblo, en la plaza y ese Montiel somos todos Montiel ya lo amo Montiel Alarco ¡Venora Copa! ¡Argento! ¡Que lo tenemos! ¡Campeón! Montiel, campeón del mundo sobre todo el Montiel el de Kempers ¡Que lo tenemos! ¡Que lo tenemos! ¡Que lo tenemos! ¡Ah!